La Musiquera La Musiquera Cuando se casó la güera su lovia andaba muy triste Porque la encontró casada con un primo de Barragas Y la hablada California con los tigres del norte Fue pa' que viniera Jorge para que la padrinara Y por eso te extrañamos güera Porque siempre fuiste tironera Y por eso te extrañamos güera Aunque digan que eras musiquera Y por eso te extrañamos güera Porque siempre fuiste tironera Y por eso te extrañamos güera Aunque digan que eras musiquera Y por eso te extrañamos güera Porque siempre fuiste tironera Y por eso te extrañamos güera Aunque digan que eras musiquera Y por eso te extrañamos güera